Estamos con el gran César. César, ya terminando todo lo que ha sido la temporada, ¿cómo te sentimos en la incorporación a esto? Bastante bien. La verdad que hemos tenido un trabajo bastante duro para aguantar lo que es tuerca en la etapa. Estoy contento porque ya se hizo para hacer un ser y ya estamos en la última etapa ya, y entrándolo a lo que está en la etapa. ¿Cómo nos ha sentido la incorporación a esto? ¿No se vuelve a un carril y a lo largo de la área? Todos los que hemos llegado nos estamos adaptando rápidamente al equipo y tratando de entrar en lo que quiere el técnico. Así que las incorporaciones que han llegado ahora a último ya tienen que estar a punto ya para que el técnico cuente con ellos también. ¿Se ha acomodado jugarte con Mauro que presione en punta o prefieres venir un poco más atrás? No, es que me acomoda, lo que más me acomoda a mí es jugar de delantero. Y Mauro es un gran jugador que también se hace un poco más fácil jugar con él. Se mueve bien y la verdad que nos hemos complementado bastante bien, así que contento con la evolución que hemos tenido todos los compañeros y ojalá empezar lo antes posible el campeonato ya. Ya, pero ¿y temporada está finalizando? ¿Tus expectativas personales de cara a lo que se viene en el campeonato 2010? No, mi expectativa principal no es que parten son los titulares. Espero mantener un nivel y ganarme un puesto en este equipo que está bastante competitivo y de ahí ir de a poco haciendo ese objetivo ya más largo plazo que para todos sería muy bueno conseguir algún logro deportivo como salir campeón o clasificarse en algún competente internacional. Oye César, si nos viene el primer apretón, este viernes la mecha un cero contra sus felices. ¿Envié un mensaje a la gente para que venga, los apoye y asista a la gran fiesta de toda la familia del túnel? Bueno, nada, que venga la gente y que venga a apoyar al equipo que este año, bueno, que estamos recién comenzando, pero nos vamos a entregar enteros en la cancha y ojalá podamos ganar este partido la primera alegría de mucha extensión. Así que ojalá vengan a apoyarnos y a conocer a la gente que se viene incorporando. Muchas gracias. Chao, gracias.